¡Suscríbete! ¡Casó! Lanzini tiraba Colidio, tapaba Romero y apareció Lanzini como aquella vez, como en aquella tarde para hundir la pelota en el arco de Boca, 19 minutos Lanzini, Lanzini, lanzas llamas de River para marcar el primer grito de gol aquí en la cancha de Boca, River 1, Boca 0 Con la camiseta del Beto con la camiseta del 86 el 10 de River que lo estábamos esperando la empezó y la terminó alguien de atrás me dijo, che que bien Lanzini y Lanzini empezó a correr y a aludir y Lanzini a Colidio y Colidio que no controlaba, Romero, el rebote Lanzini con la 10 del Beto gana River en la Boca, 1 a 0 El Globo, clásico restaurante porteño los espera en Salta 98 en el barrio de Montserrat para disfrutar de su tradicional puchero y su cocina internacional Todo River pide la mano Si lo anulan es un escándalo Fue mano Gonzalo Mano, mano Mano de Milton Jiménez Vamos a ver que decide el bar Vamos a ver que determina el bar Es un hervidero la cancha de Boca ahora con este gol agónico que marcó el empate de Milton Jiménez Tiene rojo, Lema, Armani está al lado todo River, el muñeco Gallardo Deberían anularlo, será un escándalo Haga lo que haga Ramírez A ver, va para allá No cobró el gol, porque si no lo... Ahí hizo el gesto ¡No vale! No vale, no vale el gol No vale, no vale, no vale Qué grande Gonzalo Qué grande Gonzalo Gómez En el momento exacto de la jugada Diciendo que había sido mano de Milton Jiménez Tendrá que ser victoria para River aquí en la cancha de Boca, comentarista Muy bien Gonzalo, muy bien En un momento tan caliente estar tan frío, tan atento Felicitaciones Fue el árbitro con mucho huevo también y mucho coraje Lo llamaron La mano... Echó a alguien, ¿eh? Alema Doble amarilla alema Me grita Jorgito Manino Es un escándalo en el final ¡Lo anularon! Sí, Peluso No, los impresentables del VAR ¿Cómo van a llamar? Un árbitro para que haya una jugada de una mano ¿Tienen que cobrarlos del VAR? ¿Para qué están del VAR? ¿Le pagan un sueldo a esta gente? Anulado el gol de Milton Jiménez El enojo de Armani en el final del partido con Borja Y los suplentes de River saltando Que esto se termine ¿Cuánto va? 57 Era hasta los 52 Debería sacar Armani Y que se termine Anulado el gol de Milton Jiménez Garando River Un partido tremendo Con la polémica del gol Anulado por el VAR Bien anulado Lo echaron a Alema en Boca Será victoria de River aquí en la cancha de Boca Será victoria de River aquí en la cancha de Boca En un final tremendo cuando River tuvo mucho para ganar el partido Con otro tipo de desahogo futbolístico Silvio Que lo termine, que no agregue más Porque no hay nada para agregar El tiempo estaba cumplido Tiene que... Ahí está, algo más está diciendo Creo que uno más Un golpe de cabeza Viene buscando la pelota Barinaga Lo persigue más tanto o no Gana más tanto o no Ganó River Ganó River en la cancha de Boca Final del partido Ganó River en la cancha de Boca Con una disciplina táctica impresionante en el primer tiempo Con un equipo que se quedó en un bache en el segundo tiempo Porque de todas maneras Tuvo mucho, mucho, mucho más Para un desahogo futbolístico de otra manera Una gran victoria de River Con la Copa Libertadores de América en el medio Con Colo Colo allá a la vista Dentro de pocas horas River ha jugado a lo macho En la cancha de Boca River ha puesto una formación de hombres Dispuestas por Napoleón Y esta sí que es en la cancha de Boca Otra victoria napoleónica comentarista En Europa En Mendoza Por la Copa Y con suplentes Ganó River en la cancha de Boca Ha ganado River Festejan Celebran los jugadores de River Una victoria dramática Por lo sucedido en el final Por el gol que el VAR con razón Le anuló a Milton Jiménez River ganó con el gol de Lanzini En el primer tiempo Celebra el puñado de jugadores de River Adentro de la cancha Ha ganado un partido esencial River Por todo lo que tiene por delante Por todos estos días Que habían empezado con Atlético Tucumán Siendo victoria Que había sido empate aguantando mucho En Chile Y que fue victoria jugando Con un equipo de carácter Y de hombres Aquí en la cancha de Boca Se ha terminado el partido Otra victoria napoleónica River 1 Boca 0 Presentó el relato monumental Delito Costa Febre En una semana impresionante para River Gana el superclásico Busca el martes que viene Las semifinales de la Copa Libertadores de América Silvio Mirá esa imagen de los reporteros gráficos Me encanta Mirá los reporteros gráficos Todos alineados Esperando a los jugadores de River Felices de la vida Los silbaron a Boca Silbaron a su técnico Le piden que se vaya Cavani pide disculpas Cosas van a pasar Problema de ellos El problema se lo hizo River Un primer tiempo Fantástico de River Fantástico El segundo tiempo Primero jugó a que no se juegue Jugó a que no se juegue Y después tuvo cuatro contraataques Para definirlo Que Borja No tuvo su mejor tarde Sufrimos Se nos fue el corazón a la garganta La pasamos mal Era gol de Boca Fue con la mano Lo anularon River se lleva una victoria De esas grandes De esas que quedan en la historia Otra vez Napoleón Otra vez el estratega Otra vez ganando En la cancha de Boca Lo peor que le ha pasado a Boca Es la vuelta de Napoleón a River Lo peor que le ha pasado a Boca Es la vuelta del muñeco a River Ahí lío con Romero Perdón Saltó un hincha a pegarle Sabes que Romero es un mal perdedor Le hacía a los hinchas A los jugadores de River Que cerraran la boca Eso es una cosa increíble No, no, pero con los hinchas de Boca Piñas con los hinchas de Boca Ahora sí, ahora sí Mirá ahí abajo Romero No lo pueden parar A la gente no la pueden parar Romero se quiere pelear con todo Mirá el lío que le hizo River Piñas entre los plateístas Piñas con el arquero Y Borja feliz de la vida Se va para el vestuario Y River feliz de la vida Se quedará concentrado Esperando el partido Contra Colo Colo de Chile Para ser semifinalista De la Copa Libertadores de América